La división de marcas el año pasado ha venido bien para la WWE. Gracias a la división de marcas hay más campeonatos en el rostro principal y por lo tanto más oportunidades en los talentos que necesitan un título. Hace poco se ha hablado que unas semanas después de WrestleMania 33, WWE volverá a hacer el draft como lo hizo el año pasado. Algunos luchadores se encuentran perfectamente en la marca que están, pero hay otros que necesitan el cambio de marca ya y otros que tienen que dejar el territorio de desarrollo y subir a las marcas principales. Así que aquí van los 10 luchadores que necesitan cambiar de marca después de WrestleMania 33. Número 10. New Day a Raw. Después de terminar su renao como campeón tag team con 483 días, el New Day no ha sido relevante en la división tag team. Han estado luchando contra el Cedrus O'Neill y Jinder Mahal y Rusev. Eh, que por cierto, no sé qué cojones hace Rusev formando equipo con Jinder Mahal. Lo mejor sería que cada uno vaya por su camino y ya está, joder. Bueno, la WWE ahora mismo quiere dar un push a Karl Anderson y Luke Gallows y Enzoi Cash, y es lo correcto, ya que tienen mucho talento estos dos equipos, pero esto no favorece a New Day. New Day, aunque no tengan los cinturones, siguen brillando y teniendo esa conexión increíble con los fans. Ellos han sido los protagonistas del gran parte de ventas de mercancía durante 2016 y también la cara de Raw. Si cambian a SmackDown después de WrestleMania 33, veamos a ver si pueden lograr lo mismo que el año pasado, pero en SmackDown. Número 9, Sasha Banks a SmackDown. No cabe duda de que Sasha Banks es una de las mayores divas que hay en el rostro principal actualmente, pero su reinao como campeona ha dejado mucho que desear. Las tres veces que ha ganado el campeonato femenino ha sido en Raw, pero lo ha perdido seguido en el pague por ver posterior. Y claro, un cambio de SmackDown por parte de Sasha Banks vendría genial para ella y las demás divas. Ya que Raw no estaría siempre envuelto en las mismas luchas de divas de siempre, aparte de Nia Jax, Charlotte y Bayley, habría más divas luchando por aquel campeonato femenil de Raw. Y en SmackDown, Sasha tendría feudos interesantes, por ejemplo contra Alexa Bliss, Carmela o incluso Mickie James, y también un buen reinao como campeona femenil de SmackDown. Número 8, Becky Lynch a Raw. Cuando Becky fue elegida por la marca de SmackDown, todos deseábamos que fuera campeona, y así fue. Fue la primera campeona femenil de SmackDown. Pero cuando perdió el campeonato, Becky ya no era relevante. Estaba en feudo sin sentido, en los que perdió o ganaba, e iba perdiendo la conexión con los fans. Becky es muy talentosa en el ring, por esto mismo Becky debería de cambiar a Raw después de la asignada en el 33, con un verdadero empuje y un buen reinao como campeona femenil, pudiendo tener combates épicos contra Nia Jax, Bayley, Charlotte y demás. Número 7, Dean Ambrose a Raw. Dean Ambrose ha dado un buen paso por SmackDown. Actualmente tiene en sus manos el título intercontinental por segunda vez en su carrera, y también tuvo el campeonato de la WWE en sus manos hace 7 meses, más o menos. Ambrose ha peleado con la mayoría de las caras de SmackDown, tales como John Cena, The Miz, AJ Styles y Dolph Ziggler. Y ahora se va a enfrentar a Baron Corbin en el WrestleMania 33. Como resultado de todo esto, ya no le quedan muchos luchadores a los que enfrentar, y un cambio a Raw le permitiría enfrentarse a luchadores como Samoa Joe, Sami Zayn, o quizá volver a juntarse con Rawlings y Roman Reigns para volver a formar el destructivo escudo. Quizá. Número 6, Shinsuke Nakamura a SmackDown. Shinsuke, desde que ha llegado a la WWE, no ha dejado de brillar. Siendo dos veces campeón de NXT, debutó en NXT TakeOver Dallas derrotando a Sami Zayn, y este combate recibió críticas buenísimas por parte de la comunidad de lucha libre, siguiendo con su rivalidad con Finn Balor, que fue magnífica, y culminando con su fudo con Samoa Joe. Actualmente, Shinsuke no tiene ningún campeonato en sus manos, y el SmackDown posterior a WrestleMania 33 sería el perfecto para que debute. Shinsuke en SmackDown puede tener las mejores luchas que pueda haber este 2017. Simplemente con mencionar un combate entre Shinsuke Nakamura y John Cena, deducimos que sería un combate de 5 estrellas. Número 5, Tyler Breeze y Fandango a Raw. Tyler Breeze es un buen luchador salido de NXT, y da mucha pena ver que después de un buen debut, WWE lo haya tratado como la mierda y ahora está invitando a Nikki Bella y encima que esta lo humille. Fandango debutó en WrestleMania 29, y ganó a un luchador de la talla de Chris Jericho. Ambos tienen un buen personaje, actualmente han perdido la conexión con los fans, pero si cambian a Raw con los personajes que tuvieron antes y empiezan a ir por separado, sería la mejor manera para aprovechar a estos dos luchadores. Ya que si siguen en SmackDown, lo que estoy viendo es que se convertían en un Adam Rose 2.0. Número 4, Cesaro a SmackDown. Push Cesaro, push Cesaro, push Cesaro, push Cesaro, push Cesaro joder. Es que estoy cansado de que Cesaro esté 3 años asistiendo a todos los shows semanales, haciendo todo lo que puede por la lucha libre, los fans chillando en cada show push Cesaro y no le dan un jodido empuje. Triple H habla un montón de que quiere reclutar a talentos jóvenes de todo el mundo, pero delante de sus propias narices tiene a uno de los mejores talentos de la WWE. El 27 de septiembre de 2016, Daniel Bryan, el gerente general de SmackDown, le escribió un tweet a Cesaro diciendo a ver cuando se terminara su contrato en Raw, que estaba deseando verle en SmackDown. No es ningún secreto que Bryan ha sido un fan de Cesaro desde hace años, y tampoco es un secreto que Cesaro no está siendo utilizado correctamente en Raw. El equipo que han formado, Seamus y Cesaro en Raw, no ha servido para nada, solo para ganar los campeonatos en pareja para perderlos al de unas semanas. El cambio a SmackDown sería lo mejor para la cara de Cesaro, mostraría todo su potencial, se convertiría en campeón y seguramente tendría un buen reinado. Es que lo de Cesaro ya es extremo, como no le caminé este año a SmackDown, seguramente terminará yéndose a New Japan Pro Wrestling o alguna empresa independiente en lucha libre. Porque viendo la situación que hay en él, es impresionante. Número 3, AJ Styles Arrow. AJ Styles es la cara de SmackDown y ha sido la cara de la WWE este 2016. Styles ha tenido un año increíble en la WWE. Después de su cambio a Rudo, ha tenido los mejores momentos en la WWE. Combates de 5 estrellas, momentazos y demás. Styles se ha convertido rápidamente en el favorito de Vince, aunque este al principio no confiaba en él, pero viendo la reacción del público ante Styles, le dio el voto de confianza. Styles se ha enfrentado con muchos luchadores de SmackDown, tales como Dean Ambrose, John Cena, Bray Wyatt y demás, y lo mejor sería que después de la Asamblea 33 cambiara la marca de Raw. Por un lado, podría juntarse con Karl Anderson y Luke Gallows para reformar el club. Por otro lado, podría enfrentarse a Rollies, que muchos estamos esperando ese combate y seguramente sería una de 5 estrellas. Styles podrá ser la cara que corre este lugar, pero en Raw. Número 2, Sami Zayn a SmackDown. Sami es uno de los mejores talentos que hay actualmente en la WWE, pero también es uno de los más infravalorados. Sami hizo su increíble debut frente a John Cena en 2015 y fue un combate muy bueno. Regresó al roster principal en 2016 y todo parecía ir bien, hasta que le movieron a Raw y desde allí lo vimos caer poco a poco. Perdía más y más combates, y alguien como Sami Zayn no se merece eso. Desde su estancia en Raw ha estado en feudo sin sentido que lo único que han hecho es perder la credibilidad de que Sami podía ser dominante en un combate. Un cambio a SmackDown le vendría perfecto para volver a recuperar las increíbles ovaciones que tiene NXT y ganar algún campeonato, obviamente. Aunque no sea muy bueno en el micrófono, Sami, en mi opinión, estaría en el podio de los luchadores con más talento en el ring en la WWE actualmente. Tiene una habilidad y una agilidad impresionante. Veamos a ver si Vince ve a los talentos que tiene enfrente de sus ojos y no a Roman Reigns. Número 1. Roman Reigns a Raw. A pesar de que reciba insultos en Twitter, lo bombardean con abucheos, los fans lo odien a muerte, hasta algunos lo golpeen y básicamente sea el luchador más odiado actualmente en la WWE, Vince sigue dándole un empuje y poniéndolo siempre en los planes estelares. Solo hay que ver estos últimos 3 años. Ha estado y este año estará en el evento principal de WrestleMania. El plan perfecto para Roman Reigns sería el siguiente. Reigns pierde ante Undertaker en WrestleMania 33. El SmackDown posterior a WrestleMania debuta en SmackDown y se vuelve rudo atacando a John Cena o algún luchador de SmackDown. Todo el público lo vacina por su cambio de rudo. Y todos salimos felices. Reigns no recibe insultos por parte de los fans y los fans no están frustrados con la WWE poniendo comentarios de desagrado. De verdad, el mejor plan para Reigns sería llevarlo a SmackDown con un cambio rudo, porque en Raw siempre es lo mismo, o gana limpiamente o pierde con una intervención. Y sabéis que estoy hasta los putos cojones de verle siempre arriba y luego ver a otros talentos perdiendo en combate sin sentido y si no parecen las jodidas carteleras de los pague por ver. ¡Dios! Pasamos con una ronda de saludos. Un saludo a Javier Torralbo, Davidcito Ikewa, Suriel Rodríguez, Alberto Vinagre y Pablo Terceros. Ya sabéis que si queréis un saludo, dadle like a este vídeo y comentad salome crack y ya está. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!